Música Se tomó libre hoy. Se tomó libre hoy. Aló. ¿Sí? ¿Cómo estamos de fin? ¿Hoy? ¿Mañana juega? León de horqueta. Bueno, vamos a ver más. Con el equipo de Hickerson. A la gente. Colgo... Colgoooool. 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 Colgoool. Colgoooool. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel, acá. No, no, ahí nomás. Ahí nomás, bienísimo más adelante. Dale, Папu, dale. Dale, dale. Dale, tío, dale. Aquí vamos. Bueno, seguimos a uno, dale. El rojo arriba. Benicio, Benicio, dale un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ahí está muy bien, ahí está muy bien. Ulises, Ulises. Dejáte bien. Vamos a buscarla ahora. Vamos a buscarla. ¡Ven acá, ven acá! Ahí va, esperate. Ahí tu coné. Lleguen la banda. Bien, bien Lorenzo. Dale, me querés, oye. ¡Biense, oye! ¡Biense, oye! ¡Biense, oye! ¡Biense, oye! ¡Biense, oye! ¡Biense, oye! ¡Biense, Santi! ¡Biense, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No pasó nada, Santi! ¡Santi! ¡Santi! Está bien, ¿no? Cuando lo hagas, sí. Vamos ganando 2 a 1. 2 a 1. ¿Lindo partido, sí? ¿Lindo partido, va? Sí. Muy bien. Ah, vamos perdiendo 2 a 1. Van ganando. ¡Vamos ganando! ¡Nada que ver! Estaba perdido el hombre aquí. ¿Ya jugaron? Sí. ¿Sí? ¿Se divirtieron? Sí. Bien. ¿Qué puestos jugás vos? ¿Eh? ¿Qué puestos jugás? ¿Eh? ¿Qué puestos jugás? Defensa. ¿Defensa, vos? No, 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 no. ¿Eh? No he hecho un gol todavía. No. Pero la promo creo que sí. Sí, vamos arriba. No, no. Vamos, vamos. ¿Qué? ¡Vale, tranquilo! ¡Vale, automated! ¡Vale, Kévin! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien Rafael! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!